¿Qué tal? Muy buenas tardes, bienvenidos a la hora 13, la hora de las noticias. En los municipios de Envigado, Bello y La Estrella, hay disponibilidad de dosis para niños entre 3 y 11 años. Los menores deben estar acompañados de un adulto responsable, quien debe firmar una autorización. Sin cita previa, avanza la vacunación para niños entre 3 y 11 años. En Envigado hay 10.000 dosis de Sinovac disponibles. Todos los puntos que tenemos habilitados en este momento en el municipio de Envigado están vacunando multi EPS. Es decir, cualquier persona de cualquier EPS puede ir a cualquier punto, no lo devuelven. En el municipio ya se han vacunado 508 niños. Al final hay una parte en el consentimiento informado que dice los datos del acudiente, quién es el acudiente, quién es la persona que está en responsabilidad de ese menor de edad. Se debe llevar eso, la idea es que se debe llevar el carnet de vacunación PAI. En Bello hay 15.000 biológicos para esta población. Estamos en todas las EPS vacunadoras como el Coliseo Rosalte, el Hospital Májol Vídez Suárez, la EPS Confama, Isura, Nikia, Virrey Solís y Viva 1A, además de la estación Nikia y el Centro Comercial Puerta del Norte. La Estrella cuenta con 5.800 dosis para niños en la Casa para la Educación, Casa para la Cultura Tablaza y la estación La Estrella.